El Ministerio de Salud entregó a las clínicas médicas provisionales de Chinandega, Juigalpa y el Hospital de Solidaridad en Managua, tres camionetas marca Toyota Modelo 2023, doble cabina color blanco y con capacidad para cinco pasajeros. Estamos muy contentos el día de hoy porque estamos haciendo entrega de tres camionetas a tres clínicas médicas provisionales del Ministerio de Salud para un beneficio de 93.312 protagonistas entre las tres clínicas médicas provisionales. Esto va a permitir que en las gestiones administrativas, la atención de nuestros pacientes, acercar también la vigilancia de que todos los trabajadores de la salud debemos de dar en cada una de nuestras unidades y tiene una inversión de 3.2 millones de Córdoba con provenientes de fondos propios. Gracias a Dios, gracias al comandante Daniel, a la compañera Rosario, al esfuerzo también de cada uno de los trabajadores de la salud y también a nuestros asegurados por la confianza y hay nuestros jubilados por la confianza en las clínicas médicas provisionales. Bueno, actualmente son 14.000 jubilados, pero en las cámaras hay 14.000 jubilados y sin embargo, ¿verdad? Están a nivel nacional, a nivel nacional entre todas las clínicas médicas provisionales. Nosotros tenemos un hospital que se está en construcción, ya va más o menos como a un 25% ya de avance. Esperamos ya que para el próximo año 23 ya estemos nosotros funcionando con todo lo que necesitan nuestros asegurados. También tenemos tres subfiliales y un consultorio. Atendemos Nueva Guinea, atendemos El Rama, Santo Tomás y Guapí. Entonces, por eso esto nos va a ayudar a acercarnos y estar ahí más atentos con el buen desempeño de todos nuestros compañeros. Para Noticias 12, Luisa Centeno.